Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad ¿Alguna vez te has percatado que cuando alguien te da las gracias Dices de nada o por nada? Asimismo cuando eres tú el que das las gracias Te contestan de nada, por nada Hace poco tropecé un artículo y leí también alguien que coincidía con mi punto de vista Y me puse a reflexionar en ello Y me dije en la programación recibida desde la infancia Me acostumbré a decir después de un gracias un de nada ¿Y qué significa de nada? Si el acto de dar las gracias es un acto sagrado en el cual estamos diciéndole al otro que nos sentimos agradecidos por esa acción que hizo Y entonces en el acto del recibir el otro sin saber inconscientemente recibe el de nada o el por nada O en mi caso que ya lo hice consciente Este, devolverle al otro un de nada es descalificar O sea, no, 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 no hay ningún esfuerzo en eso que hice por ti de nada Es mi punto de vista Sin tener conciencia de esto, de un tiempo para acá Como una manera de De compartir esas gracias que la persona me da Yo le digo gracias a ti Y así lo hago aquí en el canal Al responderle a las personas que me dicen gracias, gracias, gracias Yo le digo gracias a ti por leerme, gracias a ti por escucharme Gracias por compartir y resonar con lo que yo estoy hablando Eso desde la parte espiritual y consciente Lo he venido practicando sin hacer Este Vamos a decir Este ensay que hice En algo tan sencillo y cotidiano Como el dar las gracias por algo que me prestaron O por algo que Algún favor que me hicieron Hoy Aquí y ahora Elijo Con los recursos que cuento Reprogramar Del verbo amar Suavemente Costumbres y patrones mentales Que forman parte de mi vida Que me han acompañado y me han servido A lo largo del tiempo Pero que En este ahora me hago consciente Que no significa nada para mi Que fue utilizado Como una estructura social Para ciertos comportamientos De la sociedad En los diferentes ambientes Donde me he desenvuelto Y que con suavidad Y que con suavidad decido Reprogramar Eso sí Dejo el vacío Incorporo la nueva idea Que es Cambiar El de nada Y el por nada Agradeciéndole su espacio en mi vida Y su tiempo Incorporando Incorporando El siempre a la orden O Gracias a ti O cualquier otra frase Que en el camino Vaya surgiendo Que resuene Con el acto Sagrado de dar Y recibir Me hago consciente Me hago consciente De que cada vez que Digo gracias Lo hago en conciencia Y no de forma automática O modo OM O modo De piloto automático Así le digo yo Modo OM No Lo hago en conciencia Y lo encierro En un acto De dar y recibir Y aprendo a recibir Porque si alguien Me da las gracias Yo Recibo diciendo No de nada Me abro a recibir Cuanto nos cuesta recibir Hasta allá me llevo Toda esta reflexión Y por eso Elijo Porque todo en esta vida Es elección Elijo hacer esos cambios Suavemente en mí Porque Me cuesta recibir Soy dadivosa Me gusta dar Pero Cuán difícil es recibir Cuando debe ser Un acto De intercambio Porque dar y recibir Es lo mismo Siento satisfacción dando Porque al dar yo recibo Pero cuando el otro Me está dando ¿Cómo lo recibo? Hasta ahí me llevo Mi reflexión De Lo que es El por nada Y el de nada Espero les haya Gustado el tema de hoy Si resuena contigo Esta información Comparte Dale like Y suscríbete a este canal Y suscríbete a este canal Y suscríbete a este canal